Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por este vídeo y por la atención que le das a mi canal y que yo te agradezco mucho. Hoy, pues bueno, la semana pasada, sí, la semana pasada fue la Semana Santa, apenas ha pasado, y entonces, hombre, en la Semana Santa se me vino un poco a la memoria, pues toda esta idea de las cofradías que se formaron a lo largo de toda América, y especialmente me llamó mucho la atención las cofradías de negros. En Sevilla incluso hay una que la llaman la cofradía de los negritos, pegada a ser, como dijeron, encima de racista paternalista. Bueno, pues las cofradías de negros, de los esclavos africanos. Y claro, hay gente que te lo presenta y dice, hombre, pues es que fíjate lo acogedor que era el Imperio Español, en donde hasta los propios esclavos se incorporaban a esta dinámica social de las cofradías y participaban de todo fantásticamente bien. Esto es como una muestra muy notable de lo integrador y lo generador y lo positivo que fue todo el sistema colonial español, y en concreto bajo este punto de vista de las cofradías religiosas. Bien, hombre, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas muy especiales. Bien, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que en la colonia, en todas las colonias, las colonias españolas, las británicas, las francesas, en todas las colonias, siempre existía un temor más o menos latente, o más o menos expreso, un temor a las sublevaciones de esclavos. Y esto es muy antiguo, es decir, esto viene desde los comienzos de la esclavitud, ya en Roma, esto ocurría, ¿no? Es decir, había sublevaciones de esclavos, lo cual es lógico, es decir, ¿quién quiere ser esclavo? ¿A quién le gusta ser esclavo? Pues es lo más mágico del mundo que si los esclavos tienen la oportunidad de sublevarse, de rebelarse, de escaparse, pues lo harán. Es la cosa más lógica y más normal del mundo. Pero claro, a los que se aprovechan de la esclavitud, esto no les gusta nada, primero porque es una pérdida económica, es decir, un esclavo rebelde, un esclavo fujado, pues es una considerable pérdida. Debes tener en cuenta que en términos actuales, el valor de un esclavo, de un buen esclavo, un esclavo joven, pues el valor de un buen esclavo podía, se situaba como en un automóvil, más o menos el precio de un automóvil caro, de, hombre, no de lujo, no te estoy hablando de un Ferrari o un Lamborghini, pero de un, qué sé yo, pues de un Audi o de un BMW, qué sé yo, pues 60, 60 mil, 70 mil dólares, 50, 70, entre ese orden, ¿no? Claro, también dependía mucho de las características del esclavo, ¿no? Si el esclavo era un experto minero, o si el esclavo era muy bueno con el ganado, o si el esclavo podía ser tutor de tus hijos, etcétera, etcétera, o sea, según la capacidad, ¿no? Un esclavo que solamente tenía fuerza bruta, pues quizá costaba un poco menos. Bueno, esto es más o menos. Entonces, claro, cuando tú tienes invertidos, pues, 100 mil o 200 mil o 300 mil dólares en una cantidad de esclavos, pues no te hace ninguna gracia de que se escapen, se subleven o lo que sea. Y menos gracia te hace todavía si al sublevarse o al rebelarse te acaban matando y acaban destruyendo tu casa, etcétera, etcétera, cosa que también sucedía, ¿no? Entonces, en las colonias españolas existía un miedo muy serio a todo esto. Y un miedo justificado, porque efectivamente los esclavos hacían todas esas cosas. E incluso, pues, hubo ocasiones en las que, bueno, ya te las he comentado en otros vídeos, pues llegaban hasta hacerse independientes, o sea, se hacían fuertes en unas montañas, en unas selvas, etcétera, etcétera, y allí no había quien entrara. Y era el ejército ni nadie, no eran capaces de controlarlos, ¿no? Y al final, pues, los tenían que tolerar y negociar con ellos. Para que no siguieran haciendo maldades. Pero esto fue muy común en toda la América. Y en la América hispana también, por supuesto. Es decir, clarísimo. De hecho, fíjate que casi siempre que oigas la palabra palenque, un palenque es eso, es el origen de unos esclavos sublevados, ¿no? O en el sur, pues, un quilombo, cosas así. Entonces, pues, los españoles y los criollos tenían un muy importante miedo a las posibles, a una posible rebelión de negros y con razón. Por lo tanto, pues, la asociación o las reuniones de africanos estaban absolutamente prohibidas. Pero absolutamente. Es decir, si alguien veía en una plaza que se habían reunido 10 o 12 africanos, pues, llamaba a las autoridades y decía, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sucede con esos tipos ahí reunidos? O si se enteraban que en una casa, en algún lugar, en una finca, en una choza, se estaban reuniendo periódicamente africanos, pues, aparecían las autoridades a ver qué pasaba y a detener gente y a golpearles y a aterrorizarles. Porque, desde luego, una rebelión se organiza y se prepara y hay unos jefes y hay unos planes. Por lo tanto, reuniones de africanos absolutamente prohibidas. Pero, claro, esta gente, pues, también son las ingenieras, porque eran esclavos, pero no eran tontos. Y, entonces, se dieron cuenta de que, con el pretexto de una cofradía, sí podrían reunirse. Lo único que necesitaban es que algún cura les sirviera como de garante. Les dijera, bueno, pues, sí, esto es una cofradía de unos señores que son devotos de la Virgen del Rosario o son devotos de San Benito. Y ya está. Y tenías la cofradía del Rosario, la cofradía de San Benito, que era fundamentalmente de negros esclavos o incluso también de negros libres. Y, entonces, pues, ya tenían la perfecta excusa para reunirse. ¿Y para qué se reunían? Pues, para lo que les diera la gana, pobre gente, ¿no? Es decir, pues, se reunían, pues, para socializar, para estar junto entre ellos, para llorar juntos, para quejarse juntos, para recordar su tierra, para recordar su anterior libertad, para hablar en su idioma, para comer las comidas que ellos recordaban, si podían hacer algo parecido, para poder adorar a sus dioses. Y ese es uno de los grandes trucos de las cofradías. Porque muchas veces lo que hacían era que a sus dioses propios, los dioses que ellos habían tenido en África, simplemente le cambiaban el nombre. Y a la diosa X, pues, la llamaban la Virgen del Rosario, o la llamaban Santa Clara, o la llamaban Santa Isabel. Ya está, ya tenía, le habían cambiado el nombre a su diosa, pero sigue siendo lo mismo, y le hacían los mismos cultos y las mismas reverencias y las mismas ofrendas. Simplemente, en su mente, habían cambiado el nombre. Y lo mismo, pues, con San Benito, o con San Pedro, o con Jesús del Gran Poder. Eran, en el fondo, para muchos de ellos, eran sus dioses originales. Obviamente, esto con el tiempo, pues, se fue olvidando, y las sucesivas generaciones, los niños que iban naciendo, hijos de los africanos, pues, ya no se acordaban de nada de esto, y para ellos, pues, su tierra era aquella América en la que vivían como esclavos o hijos de esclavos, y en los cultos originarios, etcétera. No se acordaban de nada y se perdió el idioma y se perdió esas tradiciones. Pero en un principio eso era así. E incluso, pues, hay muchas referencias y reseñas históricas de cómo los frailes y los curas se quejaban algunas veces de los abusos que cometían estas personas, porque, con pretexto de hacer actos de su cofradía, acababan haciendo verdaderos cultos paganos, entierros paganos, etcétera, etcétera, ritos de iniciación de la pubertad, ritos matrimoniales, todo disimulado bajo la pantomima de una cofradía. Ese era el truco. Es decir, que es que las cofradías eran el único fenómeno asociativo que aceptaba la colonia hispana, aparte, obviamente, también de los gremios de artesanos y de trabajadores. Pero fuera de eso, nada más. Es decir, no había ninguna, ni la más remota posibilidad de que los africanos y sus descendientes, los esclavos negros, pues pudieran tener ningún género de asociación. Con lo cual, pues las cofradías que hoy día siguen funcionando tienen un origen bastante menos integrador y bastante menos positivo de lo que algunos nos quieren hacer creer. Espero que esta información te haya sido interesante. Nada más por hoy. Sé feliz, cuídate mucho y seguiremos hablando. ¡Gracias!